Este jueves 22 de abril, desde las 15.05 horas, el mejor fútbol está en la red. Cumba UEFA Europa League, semifinales, y nosotros siempre te mostraremos lo mejor. Dos grandes frente a frente, el atlético en casa no quiere perder ningún punto, pero los ingleses solo piensan en la final. Toque de figuras, en vivo, desde el estadio Vicente Calderón, Madrid, España. Club Atlético de Madrid, Tarsus, Liverpool, la red, junto a ti.